Pese a que hay condiciones de humedad y se podría tener una ligera precipitación, la posibilidad de nevada para la comarca lagunera en este año nuevo es muy escasa, pues no coincidiría con las temperaturas heladas que traerá el sistema frontal que está por arribar. José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, explicó que se esperan temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados para este martes o miércoles y mínimas de 8 a 10 grados con entradas de humedad del Océano Pacífico, por lo que habría posibilidad de lluvia para el miércoles por la noche con la llegada del sistema frontal número 24. Para el miércoles por la noche se espera además una tolvanera moderada y este fin de semana, el sábado y el domingo, se espera un aumento en las temperaturas de 4 grados centígrados por la mañana y de 20 a 22 grados por la tarde.